buenas tardes bienvenidos un programa más de la cocotera como siempre la palmera radiofónica la primera palmera radiofónica y hoy voy a empezar hablando sobre una cuestión que nos veníamos preguntando en la oficina desde hace mucho tiempo el mundo ha cambiado una forma drástica en los últimos tres meses muchos negocios muchas instituciones se han visto abocadas a cambios duros que jamás pues se habían contemplado y sin duda alguna uno de estos sectores ha sido la educación tenemos claro que la educación en su totalidad se ha visto obligada a cambiar infraestructuras estructuras didácticas proyectos docentes las aulas han pasado de ser físicas a digitales y tanto el aprendizaje como la información ha pasado de tener unos medios físicos a tener unos medios puramente digitales e informáticos tecnológicos y en medio de esta vorágine están los profesores los docentes y muchos de ellos han creado recursos excelentes para para poder continuar con con la con su formación no y todos estos recursos han han sido son diferentes y eficientes no se han puesto de manifiesto conceptos tan importantes y que se venían hablando desde hace mucho tiempo como es la gamificación o el uso de los juegos y de los videojuegos en en las aulas para ello hoy me he traído a un amigo y y un profesional de la educación él es profesor de secundaria de geografía historia historia del arte y se ha buscado la vida para llevar la memoria del mundo y del ser humano a sus alumnos y alumnas él es francisco javier reyes javi cómo estás hola buenas tardes pues mira bien bien luchando contra contra esta pandemia que nos ha tocado sufrir yo tenía ganas de traerte y llevaba tiempo dándole vueltas a cómo cómo enfocar esta entrevista dentro de la temática de la cocotera y y de verdad que lo encontré no el otro día me pasaste un croquis que estás montando una actividad que estás montando me pareció fabulosa y dije bueno pues yo creo que para el próximo podcast se lo voy a preparar pasa que se me fue un poco la hollita dice un poco como muy rápido no pero pero mira aquí estás incondicional nada pero cuando es algo que me gusta me apasiona y cuando hay algo se hace porque te gusta no suele haber problemas si cuando algo se hace con pasión como que te olvidas de trabajar no exactamente javi yo o sea para ir para introducir a la gente que nos va a apoyar en este podcast yo siempre he visto que tú desde que eres profesor te has buscado la vida para introducir algo que nos gusta a nosotros mucho no que son tanto los juegos de mesa como los videojuegos en tu en tu sistema en tu metodología no como profesor más bien los juegos de mesa que los videojuegos aunque siempre hemos tenido una visión bastante particular de este sector no de cómo podemos aplicar los videojuegos a la educación y y todo este tema cómo ha vivido o sea cuéntales a la gente cómo ha vivido desde desde el punto de vista de un profesor este cambio que ha sufrido la educación o sea desde la cuarentena no de cómo ha vivido este proceso de teleformación obligado no como como te has visto obligado no a pasar a la teleformación como profesor cómo lo ha vivido pues la verdad es que es un hándicap porque te ves de repente en una actitud una con una materia como historia que es muy hablada muy de debatir de yo explico pero después también todos opinamos un poco de lo que está ocurriendo de lo que está pasando de cómo fue los chicos y las chicas me dan su opinión yo se las doy y nos hemos visto ahora que es todo muy frío a través de una pantalla y claro cuál ha sido la solución la que yo he usado es buscar una plataforma virtual en la que creo aulas o clases virtuales y allí les voy subiendo lo que es la materia para que ellos puedan entrar mirar y aparte pues vídeo conferencias como digo es una asignatura que el tú y el tú a tú es esencial y a través de videoconferencia a través de buscar páginas o aplicaciones que me permiten a mí realizar trabajo juegos porque yo uso mucho el juego en clase y claro imagínate hacerlo a través de forma digital es un poco más complicado pero la verdad que ha sido un hándicap porque tampoco nos han dado los los materiales por lo menos desde la educación concertada que donde estoy yo claro somos entre comillas los grandes olvidados de la consejería la consejería se ha centrado en pública 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 y se ha olvidado de que la educación concertada también sale del dinero público y no nos han proporcionado los medios pues por ejemplo que yo yo pues como tú bien decía buscar un poco la vida buscar una plataforma formarme de forma express leyendo viendo vídeos de youtube etcétera y montar una plataforma en prácticamente una semana y poco a poco y volcando y volcando contenido creando a través de esto creé también un canal de youtube en los que voy grabando vídeos para con explicaciones con imágenes para que a ellos les llegara ya no sólo la explicación sino porque también están acostumbrados a escuchar mi voz explicado y es diferente a que yo busque un vídeo de cualquier persona por youtube y que se los ponga a que sea yo directamente el que se los explique o sea que claro ellos están acostumbrados a aprender de ti para que luego cambien no todo su sistema de de aprendizaje de dino a qué franja franja de edades que tú a que a qué grupos letras clases bachillerato y le doy es tercero y cuarto a la eso que la franja de edad está entre 14 y 16 vale el que no son niños tampoco no no vamos nada de la antigüedad del pavo en adolescencia y las hormonas revolucionadas y esa rebeldía que nos sale nosotros con esa edad pues imagínate tenerlos a distancia que es complicado hay que tener un seguimiento semanal para algunos diarios casi para otros para que estén atentos para que trabajen para que sigan para hacerles entender de que esto no es algo pasajero sino que es algo que si no lo siguen después el curso que viene le va a afectar porque claro que verdad que si desde mi materia puede ser historia parece que no a lo mejor puede que no tengan tantas dificultades como en lenguas matemáticas pero es lo mismo no lo mismo llegar con una base de haber escuchado de haber aprendido algo a llegar en blanco sin saber nada que es lo que como como acogieron ese cambio ellos porque yo sé que tú te buscaste la vida para montar esa plataforma y en la que tú vuelcas el material pero como acogieron ellos ese cambio tan brusco a muchos les costaba muchísimo además porque te lo decían claro yo me reunía o me reúno semanalmente con ellos y te lo dicen que al principio era muy costoso porque claro era todo nuevo tanto para ellos como para nosotros es verdad que poco a poco mientras han ido pasando la semana claro la plataforma se ha convertido en el aula y para ellos ha sido más sencillo a la hora de preguntar de contestar pero es verdad que a ellos les costó muchísimo por lo menos en mi asignatura por el hecho de que mi asignatura era una asignatura muy práctica muy hablada yo explicaba y después lo que hacíamos debatir hablar entre nosotros hablar de historia pero se pierde no de alguna forma se ha perdido por una cuestión creo yo también corrígeme de no tener preparado un aula virtual donde ellos pudieran una especie de foro donde ellos pudiesen escribir sus opiniones fundamentadas para abrir un debate eso también ocurre por no tener una infraestructura digital preparada no es que es el problema es verdad que todas estas plataformas ya existían sí pero claro muchas de ellas no estaban preparadas para algo para una teleformación directamente sino para una forma de que yo vean la actividad la sopa etcétera todo esto ha sido nuevo hay plataformas que no estaban preparadas una de las más preparantes como bien la de google y así todo tampoco lo estaba muy muy parecido a todo lo que había y claro ellos han visto de asignaturas como la mía o con matemáticas o como lengua que era asignatura de hablar o de expresarse o de hacer actividades juntos conjuntamente con la profesora pues se han visto que ha sido muy difícil de la necesidad no como hablamos en otros programas de los negocios nosotros como agencia de marketing pero es que también eso se extrapola a los centros no es que parece ya aparece como obligación parece uno me parece algo obligatorio parece algo obligatorio que los colegios tengan un campo virtual personalizado para ello a su medida deberían cuál es el problema es verdad que yo he preferido usar uno que fuese a lo mejor más sencillo o que tuviera facilidad de uso para ello fuese menor y sea más accesible claro cuál es el problema que no lo hay no lo hay deberían tenerlo por supuesto que hay centros que lo tienen si hay centros públicos y concertados que ya lo tienen pero la cuestión es esto al principio se vio que parecía que era solo cosa de un par de días o un par de semanas y después con el paso del tiempo se ha visto de que no y encima estamos hablando de que en septiembre octubre no viene puede que haya un rebrote y vuelva y volvamos a la a la a volver otra vez a todo lo que es la enseñanza digital completa y dónde están la consejería y parece que no terminan no de adaptarse no no parece que es como vamos a dejar que esto pase obviando totalmente que es que no es una cuestión de de que de que ocurra una pandemia mundial sino de estar preparados porque al final digitalizar la formación te abre un sinfín de posibilidades no desde combinar las clases físicas con las clases digitales darle a los alumnos como tú bien haces no los recursos que los alumnos ya empiecen a familiarizarse con los entornos digitales al final van a llegar a la universidad tú y yo lo pudimos ver como era un un blv en un búsquete la vida en muchísimas ocasiones y que tienes que aprender a marchas forzadas no claro es que ese es el problema primero que no se ha previsto que esto pudiera pasar vale eso se entiende pero porque si 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 se insiste tanto en la era digital no se ha digitalizado no se ha hecho esto antes la cuestión es ahora gracias a que está pasado entre comillas es cuando se han dado cuenta de la brecha digital que hay entre alumnos pero es que eso se tenía que haber prevenido antes no ahora porque esa brecha lleve existiendo todo el curso no estos últimos tres meses cuando tú mandas una gran parte de la vida no la y resulta curioso me llama la atención que me haya dicho que a tus alumnos les costase una cuestión también de modelo de aprendizaje pero me resultó no me termina de sorprender que les cueste adaptarse a la navegación online no y eso es preocupante si es preocupante porque nosotros los tenemos a estos chicos y chicas de esta edad como los nativos digitales hay que tener cuidado eso de nativos digitales hay que con un poco con pinzas porque si son nativos digitales pero de qué forma en redes sociales perfecto pero no sólo lo digital son las redes sociales hay mucho más allá hay hay alumnos que les cuesta adjuntar un documento un correo electrónico hay alumnos que les cuesta entrar en una plataforma entonces es donde cuando hablamos de nativos digitales a qué nos referimos sería la gran pregunta y vuelvo a llegar de nuevo la consejería no ha hecho bien las cosas ni el ministerio de educación tampoco es que es así como es posible que a día 2 de junio todavía no sepamos nada del curso que viene y que tú empiezas a escuchar que ya el ministerio está redactando los nuevos currículum para la nueva ley eso es la prioridad la prioridad es lo que estamos viviendo ahora la prioridad es que si dice si fernando simón dice que hay que bajar las ratios a la mitad dónde está la solución para que los centros hagan eso que tiene que ser los centros los que se buscan la vida no porque si tú tienes dos aulas con 30 alumnos y no dispone de más aulas dónde metes a todos a todos esos alumnos que no pueden estar dentro de una sí me puedo imaginar un colegio de línea 4 no a un colegio o un instituto sí de línea 4 línea 5 donde hay cinco grupos por cada curso no cinco cuatro o cinco grupos por cada curso o incluso de línea 1 que no tenga más aulas en todo el centro tienes una aula de 30 personas sólo pueden haber 15 y eso lo los pequeños se ven también afectados muy afectados también claro y los otros 15 qué haces con ellos si no tienes más aulas donde meterlos claro al final si optas por una educación mixta tienes que tener recursos para ambos tipos de educación para los dos y si es que lo que no pueden hacer es decir no vamos a combinar formación telepresencial y presencial no no a ver lo que no puedes hacer es que de tres de cinco días a la semana un día te vengan 15 otro día otros 15 no a ver eso no es eso que es entonces o si es una forma de la otra porque de la otra forma de eso uno un día vienen unos 15 otros días otros al final la formación la educación no les llega igual porque es así de simple y hay que ser serios con eso el problema es que en España la educación siempre ha sido secundaria igual que pasaba con la sanidad y ahora con todo esto se ha demostrado que la sanidad tiene que ser prioritaria pero parece que la educación no es lo que parece de esta pandemia la educación va a salir o igual que antes o peor la verdad es que uno uno de los motivos por los cuales se está creando este podcast es como como hemos visto desde la agencia la necesidad a nivel educativo de muchísimos centros incluso hemos visto más que nunca esto es una pregunta que te voy a hacer ahora como hay profesores que se han buscado la vida como tú para crear material digital pero sin embargo hay otros que hay otros que se han quedado ahí no que han habido muchas 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 han habido muchas protestas por la falta de adaptación del profesorado a esta metodología que no solo hablamos de alumnos que les ha costado adaptarse sino incluso hay profesores y era algo que te quería comentar no que como has visto al profesorado al profesorado no solo de tu centro sino a nivel general a nivel nacional en su adaptación a esta circunstancia a nivel general la verdad es que yo creo que ha costado mucho yo creo que también influye mucho el tipo de centro donde estés claro porque es de ahí donde tienen que ellos implicarse y valorar cómo hay que hacer las cosas o sea que considera las bases las bases para que el profesor de un paso hacia adelante haya dado un paso hacia adelante en esta situación la me comentas que la base es el centro puede ser de verdad que después a ver de mí está la implicación de cada uno lo que comentábamos antes cuando algo lo haces por vocación las cosas salen solas pero es verdad que si tienes un centro que te dice no las cosas tienen que ser así pues claro que tiene que ser así no pueden ser otras es verdad que hay centros que lo sé que lo que hacen es envía las actividades el lunes para toda la semana y ya me manda ya me manda por correo y te desentiendes no al final exactamente pues le echas a uno búscate la vida resuélvelas aprende tú solo porque yo no puedo sí o te mandan las actividades tú le contestas pero a ver la cuestión es esa si tú lo haces nosotros por ejemplo hacemos diariamente mandamos deber para ese día todo diariamente y dependiendo del día pues se le mandan las cosas se le mandan otras tienes un seguimiento mayor si tú vas diseñando actividades de forma yo diseño las actividades de mañana pues y mañana la de pasado estás como más al día con ellos no te desentiendes de ellos porque no puedes desentenderte de ellos tienes que estar es verdad que cuál es el problema es que de esta forma se trabaja mucho más que antes estás mucho más muchas más horas conectadas al ordenador pendiente de los correos vuelves de revir el que quiere es verdad que tú puedes enviar las actividades y ya las corregir el viernes y los vistes preparados lo tú lo viste viste un nivel de preparación alta o siempre o la verdad es que dejó mucho que desear a nivel del profesorado en esta circunstancia desde mi centro te puedo decir que sí porque gracias a la verdad que tenemos una formación constante durante el año y y por ese por ese lado la verdad que no nosotros por ejemplo nosotros no tuvimos problemas porque el centro les forma en plataformas digitales sí nos forman prácticamente de casi todo y te digo prácticamente hay profesores que ya ya usaban plataformas antes de todo esto y por eso muchos alumnos no les costó del todo adaptarse el que les costó en el que tú no estuvieras delante pero claro se entiende que comentes lo de la base del centro al final depende muchas veces del centro tener más libertad o que o lo que comentas que te hayan formado oye decir a los profesores hemos hecho nos hemos gastado la pasta en un aula virtual en unos materiales digitales para que ustedes los hagan o sea aquí hay un curso para tal día o durante el curso se tienen que sacar esta formación porque yo quiero que para el curso que viene utilicen estos materiales no claro que ya después está la formación de cada uno y yo sé que en pública también se también se hace formación y hay muy buena formación la cuestión yo es que por suerte o por desgracia no he trabajado en pública no tengo ese conocimiento pero yo hablo de lo que yo conozco se nos forma y aparte yo he hecho cursos yo en esta cuarentena me he hecho cuatro cursos la cuestión es seguir formándote no puedes quedarte con esto porque como tú mismo decías antes el tiempo avanza y hay que y sobre todo hay que formarse en la edad digital porque esto ha llegado para quedarse eso está claro totalmente hablemos vamos a hablar un vamos a hablar de ti de de lo que sueles hacer como profesor tanto en época no cuarentena como época en cuarentena no como profesor yo sé y quiero y eso es el principal motivo por el cual estás aquí yo soy defensor de la gamificación en todas las áreas pero yo sé que tú eres un profesor especial y gamifica y haces una y basas tu tu asignatura en en juegos no vamos vamos a hablar un poquito de de qué es lo que has hecho anécdotas que hayas vivido con con alumnos ya o alumnas con tu metodología no cuéntanos sí pues es verdad que es verdad me encanta la gamificación sobre todo el aprendizaje o son juegos que como se llama o abj y verdad que muchos profesores a lo mejor no se atreven a embarcarse porque lleva un gran trabajo detrás todo esto estamos hablando de que tienes que irse en un juego o desde la base desde nada o readaptar juegos que es lo que yo he hecho ambas cosas lo que ellos a readaptar por ejemplo juegos como el riesgo o el monopoli a temarios que a mí me beneficiaban para clase las guerras mundiales son muy sencillas y llegan mucho a través del riesgo porque primero se familiarizan con el mapa de la guerra mundial ellos van a estar jugando un rato una hora y van a ver constantemente el mapa de la primera guerra mundial si tú le dices después a ellos qué países habían durante la primera guerra mundial te lo van a saber decir si a eso le añades preguntas relacionadas con el tema claro da igual que se las pregunten una o dos o tres veces porque llegará un momento en que ellos ya sepan de lo que están hablando ahí está la gamificación ¿no? si les pones unas preguntas y por resolverlas lo gamifica dentro del juego ahí está más bien es ABJ porque ya la gamificación lo que lleva es un sistema de retos es como una narrativa por ejemplo yo quiero realizar los viajes de Gulliver en clase y yo lo que quiero es que ellos vayan a través de mi senatura vayan viajando por diferentes viajes de ahí ¿vale? ellos son Gulliver son un grupo los poblanos por grupo y el grupo de Gulliver pues ellos que van haciendo van como él mismo hizo va yendo de viaje en viaje el primer viaje es el primer tema el segundo el segundo etcétera y dentro de esos viajes le vas poniendo trabajo y cada trabajo lo puedes poner como un reto una vez supera el reto pues a lo mejor le das una pista de algo un número y cuando terminen para que ellos puedan pasar al siguiente viaje pues le pones a lo mejor un candado y ellos con todos los números que han ido recogiendo a través de esos retos tienen que abrir ese candado para pasar al siguiente viaje y dentro de eso mismo puedes meter los juegos o sea que muchas veces lo que hacen es combinarse gamificación y ABJ y a ellos les suele gustar mucho pero si van de la mano dime si si van de la mano es que al final la gamificación no deja de ser un juego simplemente son terminologías es verdad que sobre todo que la gamificación lleva una narrativa que es la de los viajes de Gulliver tú les explicas y tal es como un enganche para que ellos empiecen a jugar están dando el temario pero ellos están dentro de los viajes de Gulliver no están dentro del temario ¿Cómo adaptaste esta metodología a la situación actual? Pues lo hice a través de aplicaciones hay aplicaciones que son muy buenas que lo que te hacen es permitirte hacer juegos de forma digital ya sean de preguntas y respuestas hay algunas que puedes hacer escape room digitales en plan puedes meterlos en una casa y que ellos dentro de esa casa entran primero en una habitación ahí tienen una serie de ejercicios y para poder pasar a la siguiente habitación pues tienes que acertar una serie de cosas o coger algunos elementos y así hasta que al final consiguen la llave para poder salir de casa es lo mismo pero de forma digital al final es echarle creatividad y echarle como tú te he dicho pasión cualquiera no se sienta a crear un escape room de historia no, no, seguro que no y es verdad que hay aplicaciones muy buenas para hacerlo pero muy buenas que encima se están casualmente una de las aplicaciones con esta pandemia se han actualizado y ahora es muchísimo mejor te han dado más recursos y más cosas es increíble la actualización que han hecho por recursos en internet hay recursos y de fácil acceso sí, sí, es verdad que hay algunos que sí de la que tengo yo por ejemplo ahí te da uno si no pagas lo que es la cuenta de educación porque tienes una cuenta que es para educación es verdad que a lo mejor los recursos son más limitados pero claro, vuelvo y te digo a quien le gusta esto invierte en su trabajo y al final es una inversión para beneficiarte a ti y a ellos ¿cómo ves el proceso de aprendizaje a través de tu metodología? ¿cómo ves la evolución? yo sé que creas juegos o creas diferentes role playing, actividades y tal para aplicar todo el conocimiento en tus ejercicios y ¿cómo evalúas ese progreso? ¿cómo evalúas el crecimiento del alumno? yo lo veo bastante positivo sobre todo porque estamos hablando de que yo normalmente los juegos los introduzco casi siempre de forma de repaso del temario con diferentes actividades y claro, ellos tienen que conocer el temario para poder jugar en refuerzo sí, sí, es como vamos haciendo varias actividades durante el curso durante el tema y al final del tema pues en vez de lo típico de las típicas actividades escríbelas para que tenemos un examen el viernes vamos a jugar ponemos el tablero, ponemos la ficha y vamos a jugar ¿estás repasando? por supuesto que a ellos ese mismo temario jugando la mola van a escuchar una, dos, tres, cuatro veces el día que ellos cuando se sienten a estudiar la mitad del temario ya lo tienen aprendido pues que me lo han confesado directamente te lo dicen que cuando se sientan a estudiar muchos del temario ya lo tienen estudiado y se notan las notas se nota la evolución claro, claro, eso es el lo que comentas el ADJ el ADJ sí, el aprendizaje basado en un juego sí, sí, sí eso es una para el que nos está escuchando eso es una metodología creada en Estados Unidos implementada en Europa por primera vez en los países escandinavos y es básicamente es una metodología que sostiene que mezclar la diversión y el aprendizaje fomenta el proceso de aprendizaje valga la redundancia muchísimo más ¿no? al final consolida la formación y el conocimiento antes si te diviertes claro, es que ya después muchos de ellos te lo dicen te preguntan no, profe, ¿y en este tema vas a poner algún juego? ¿vas a hacer algo? ya te lo preguntan se adelantan se adelantan se adelantan sí, sí, sí te preguntan o incluso algunos ya después se atreven mira, profe, ¿estaría bien hacer este juego o el otro? o sea, ya te van dando ideas ¿sabes? que al final es algo que les gusta porque es algo muy cercano a ellos porque es algo que en los juegos de mesa no no tienen ni sexo ni tienen nada una persona a lo mejor incluso los chicos a lo mejor tienen TDA o tienen TDA a lo mejor se ponen a jugar y muchas veces aprenden porque son personas que a lo mejor tienen trastornos de divertividad o de atención pero cuando están jugando sí están atentos porque están haciendo lo que les gusta o cuando por ejemplo otra de las cosas que hacemos ellos a lo mejor graban un documental de la primera guerra mundial pues esa gente claro ellos están haciendo un documental pues esos alumnos o alumnas están implicados porque es algo que les está gustando es algo donde ellos son los protagonistas y que aparte de aprender lo que tú les estás enseñando están aprendiendo también a utilizar otras herramientas si tú me estás comentando que te hacen un documental están aprendiendo a utilizar herramientas de edición de vídeo sí, sí, claro graban vídeo los editan y vamos, hacen unos trabajos que es algo increíble de alumnos de alumnos que tú veías a lo mejor de alumnos que que eran gente que suscandieron con varias asignaturas y los ves salir das un tema sobre política en clase y después los oyes por el pasillo hablando de política sí y a ti los profesores dicen pero ¿qué les has hecho? o sea ¿qué hacen esas dos personas hablando de política? es simplemente darle un bolco de tuerca a esto es decir pues el alumno no solo está en clase para escuchar también tiene que participar ellos tienen que opinar tú puedes explicarle la revolución francesa y decir que a Luis XVI les bastaron la cabeza pero tú puedes preguntarle a ellos si estaban de acuerdo si ellos harían lo mismo que ellos y te podrán seguramente te van a sorprender las las respuestas y preguntas que te van a hacer te van a sorprender sumergirlos sumergirlos en la en la situación claro tampoco antes que hablabas de los videojuegos no sé si me estoy adelantando pero yo por ejemplo lo dejamos para la última parte pero comenta comenta lo que quieres simplemente que para la versión francesa o primera guerra mundial he usado imágenes de videojuegos para para introducirlo una forma de llamar la atención los videojuegos son clave y lo tengo reservado para la última parte de la entrevista porque me interesa muchísimo no solo cómo los aplica sino también tu opinión con respecto a a un debate tan profundo como es la aplic como es aplicar los videojuegos en educación eh te iba a preguntar eh antes de pasar no a este tema eh si crees que cuando esto haya pasado no eh quitando rebrotes y y estas cosas no eh si crees que estos cambios seguirán aplicándose si si crees que esto ha cambiado el paradigma de la educación tal y como la conocemos quiero pensar que sí pero vuelvo a lo de antes la consejería no lo ha puesto fácil tenemos el claro ejemplo de que la consejera ha tenido que dimitir ok porque no lo no lo estaba haciendo bien vamos a decir donde si no para que todo esto se quede hay que proporcionar la herramienta verdad que sí que los centros pueden buscarse la vida hacerlo verdad que los consejeros estaban en ese tema ellos las consejerías podrían decir hay un los centros tienen un dinero para invertir no claro o decir o directamente darle darle los recursos la consejería como consejería comprar esos recursos y distribuirlos dentro del centro mira tenemos esto toma mira esto hace falta actualizarlo vamos a actualizarlo a lo mejor desde el concertado tenemos esa suerte entre comillas de que no estamos supeditados tan a una consejería claro de ahí la diferencia de educación no es lo que se dice la segregación de alumnos no es la implicación con el alumno es así es así de simple es la formación que se le da al profesorado para que llegue mejor al alumno la verdad que sí que hay formación en la pública y en la consejería sí pero claro ahí se apunta a quien quiere no quiere decir que te obliguen en la en la concertada muchas veces sí pero muchas veces acabas diciendo pues mira me sirvió claro la cuestión es esto ha quedado para quedarse sí que van a seguir no lo sé la verdad son tantas cosas de las que ocurren y no aprendemos que no sé por qué me da que educación va a ser una de ellas o sea que quieres pensar que sí pero al mismo tiempo crees que crees que va cuando todo esto pase vamos a volver a donde estábamos yo creo que sí que al principio a lo mejor sí pero una vez se estabilice y empieza a pasar el tiempo es muy difícil que profesores que llevan años dando la materia de una forma cambien y quieran cambiar sobre todo claro sin embargo los profesores que como tú que han que han utilizado los recursos digitales sí que van a verse enriquecidos ¿no? sí sí por supuesto ya nos estamos viendo claro exacto sí sí porque cada vez hay más cada vez hay más aplicaciones hay más recursos eh al final no es otra que buscarte un poco la vida también cuando estamos sobre todo en esta época de confinamiento a ver tenemos una herramienta como en youtube que allí puedes hacer cursos puedes puedes ver tutoriales y al final te estás te estás formando es una auto formación que que el beneficio es para ti poderosísima youtube sí sí totalmente vamos yo he descubierto a través del canal que es algo vamos que le que puede llegar no solo a mucha gente sino de la forma que lo utilices es una herramienta muy válida para muchas cosas yo creo que es la piedra angular del autoaprendizaje sí sí totalmente creo que ahora el centro del autoaprendizaje está en youtube sí sí es más ya se dan cursos a través de directos en youtube y nosotros hacemos nosotros hemos hecho los webinars y la verdad es que la gente nos lo agradece hace muy poco le mandaban un mensaje a nuestra compañera brenda de redes sociales donde se le agradecía que viese información que sirve a través de los webinars claro porque después estamos en la otra orágena que es la el beneficio que se le puede sacar a todo esto bueno que habrá empresas que sí que lo hagan porque quieren de forma gratuita pero después hay otras muchas que ven un claro beneficio en todo esto una forma de lucrarse claro al final al final fíjate nosotros lo vemos desde un punto de vista que da igual si te quieres lucrar no si al final hay una demanda y tú la subsanas con un producto me da igual que te quieras lucrar siempre y cuando tu producto es bueno y su precio o si su precio cumple con las expectativas del producto obviamente claro entonces ahí nos podemos nos podemos beneficiar no bueno ya nos podemos ya ya nos estamos beneficiando como tú bien has dicho claro es que yo por ejemplo yo he estado en los webinars de algunos contras han hecho y son muy beneficiosos ¿cuál es la cuestión? que pueden haberse lucrado sí pero es que el problema es que hay empresas que su objetivo principal no es la formación es lucrarse porque después entras en esos cursos y dejan mucho que desear pero mucho claro consiguen lo que prometen que es formación exactamente mucha gente entra en un curso lo paga y sale igual que entró sí sí y vamos hay cursos que tú los pagas y para ellos parece que te le parece una forma de de dar un curso de forma digital es colgar los pdf y hacerte un cuestionario sí sí totalmente y ya lo hemos vivido con con la parte de google adwords me tocó me tocó sí 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 es algo que vamos increíble sí sí le vamos a dar vamos a meternos de lleno en el tema que nos gusta me nos apasiona porque yo en la última parte de esta entrevista me la quiero pasar buscando pensando en videojuegos vamos a los videojuegos en la educación cómo son capaces los videojuegos de generar un nivel de concentración y sobre todo aplicándolos al aprendizaje cómo son capaces de conseguir grandes resultados es que hay que pensar los alumnos y alumnas hoy día casi pasan más tiempo delante de un videojuego delante de un libro empezando por ahí claro cómo puedes hacer qué puedes hacer tú vamos a hablar por ejemplo de una asignatura como inglés tú puedes a través de un videojuego que sea total y exclusivamente en inglés que ellos aprendan inglés yo puedo coger y decirle mira búsquenme dentro y lo enlazo con mi asignatura también dime en Assassin's Creed busca de el Partenón de Grecia y y hazme un comentario de lo que se diga allí y ellos qué hacen pues tienen que ir lo van a escuchar en inglés y lo van a tener que escribir y traducir a la vez están aprendiendo historia y a la vez también inglés comprensión lectora y escrita es que al final y es un gran beneficio primero porque es algo que le llama la atención le gusta le gusta y después están aprendiendo el problema el problema que sí que al que nos enfrentamos los aficionados al videojuego y a la educación al mismo tiempo y al uso de una de las dos juntas es la violencia como como subsanamos la violencia porque la mayoría de los videojuegos tienen tienen violencia si esa es la cuestión la cuestión es pues mira uno de los que lo han hecho muy bien son los Ubisoft con Assassin's Creed ellos han los dos últimos que trataba es la antigua el antiguo Egipto romana y el antiguo Egipto y la antigua Grecia perdón lo que han hecho es un tour por todo el mundo que ellos han creado pero sin violencia simplemente tú vas caminando por todo esos todo ese mundo que ellos crearon y cada vez que llegas a un sitio histórico pues lo que hacen es hay alguien que se para el auto y te lo explica que es elige no elige claro tú por ejemplo puedes ir a Assassin's Creed te vas a Atenas y empiezas a caminar por la Acrópolis y te vas un sitio y el otro y te van explicando como se montó la estatua donde está delante o el templo y lo vas viendo en un ordenador o en una televisión donde tú quieras y de forma el mismo videojuego no es que sea una película es el propio videojuego con el personaje del videojuego y todos los personajes que previamente has jugado tú con ellos están ahí ahora explicándote todo eso es una forma de evitar esa violencia es verdad que la violencia es el principal problema ¿por qué? porque cada vez se llama más o llaman más la atención esos juegos que entienden así Fortnite, Call of Duty, etc. Incluso en la Assassin's Creed muchas veces el principal foco están las ejecuciones Javi claro, claro esas otras a ver sí, sí a ver lo que más nos gusta a nosotros al final cuando juegas para el Assassin's Creed es pelearte con los demás así de simple y es cuando es cuando flipas cuando le das a un tío le salto un brazo y cosas así eso está claro pero claro sí pero es verdad que hay que quitar la violencia sí pero también sería un poco engañarlos porque si yo quiero dar la Primera Guerra Mundial les pongo el Battlefield y de repente allí no matan a nadie obviamente estás hablando de un contexto totalmente diferente claro claro dices tú ¿cómo puedo enseñar lengua? por ejemplo mira ¿por qué no puedes hacer un videojuego basado en la generación del 98? donde ellos donde ellos expliquen hablen de sus libros veas cómo se expresa cómo escriben ve su retórica ve su lectura ve su escritura y al final ellos acaban y si tú por ejemplo lo ves y le dices después pues mira ahora escríbeme tú un poema en base al que has visto ¿y qué opinas de las aventuras gráficas? me parece me parece para mí son el mejor estilo de videojuego para aplicarlo en educación sí totalmente sí porque incluso muchas de ellas tienen un carácter de de skate room que puede ser muy beneficioso y muy atractivo para ellos porque muchas muchas aventuras gráficas eso muchas aventuras gráficas tienen eso de que vas pasando de sala en sala de puerta en puerta vas buscando un objeto que te hace falta para abrir esto y es muy interesante porque también les ayuda a a competencia la atención el lenguaje la digital son muchas que las ayudan las ayudan porque está demostrado nuestra generación muchas personas hablan inglés gracias a que los videojuegos no venían traducidos las aventuras gráficas nosotros no yo el primer contacto que tuve con videojuegos fueron aventuras gráficas y yo me acuerdo del Monkey Island Monkey Island los primeros Final Fantasy realmente aunque eso es un concepto de RPG pero al final tenías que salir de todas esas fases tenías que salir utilizando la lógica explicando todos los conocimientos que te daba el videojuego claro es que al final acabas usando competencias como la matemática si tienes que resolver un puzzle y no sabías cómo o muchas veces tenías que guisar el oído como si estabas escuchando una música que tienes que saber exactamente qué notas tocaban al final todo eso te está ayudando a mí siempre me estimó el profesor Leighton me parece que el profesor Leighton me parece una genialidad para aplicarlo en aulas o sea coger el concepto del profesor Leighton que que al final no deja de ser resolver un crimen ¿no? pero como digo resolver un crimen también podremos resolver un misterio exactamente una búsqueda del tesoro un cluedo por ejemplo un cluedo y aplicándolo a a la a la historia dijiste Assassin's Creed y yo me acordé de también de Uncharted de como un juego era capaz de hacerte de meterte dentro de la piel de un ladrón ¿no? pero explicarte la historia ¿no? explicarte procesos históricos quién era quién era Drake el Capitán Drake ¿no? sí personaje histórico al final claro es que y le llamas yo por ejemplo este año usé a Drake el de Uncharted porque uno de los piratas que atacaron Canarias se llamaba Drake y claro a ellos se lo nombran y tú le dices ¿de qué le suena este nombre? y eso se gana un poco así y entonces el nombre es Uncharted ya le viene todo a la cabeza le dices Uncharted y ellos solos ya empiezan a hilar y acaban teniendo más interés en saber quién era ese pirata simplemente porque hay un personaje que lleva su mismo nombre que claro es que lleva su nombre por el pirata sí sí descendiente ¿no? era descendiente sí 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 claro y al final el contexto del juego es ir buscando tesoros algo entre comillas como hacían los piratas sí en nuestra época era Tomb Raider también ¿no? los primeros Tomb Raiders que los últimos están muy bien pero que sí que me acuerdo que todas estas historias que si el dorado y tal la conquista la conquista de América y todo esto se contaba ¿no? en en videojuegos final hablamos de historia como también como antes comentamos el profesor Layton que te enseña te enseña poco más y poco menos que álgebra claro es que la cuestión es esa acuérdate cuando salió aquella Nintendo DS que salió aquel juego de matemáticas ¿te acuerdas? ¿el Brain Training? el Brain Training fue un boom el Brain Training viciar madre viciar el Brain Training es que fue uno de los juegos más vendidos en ese momento y era un juego educativo sí era un juego lo que te hacía era enseñarte ¿qué quiere decir eso? que los juegos atraen y no solo atraen sino que sirven para enseñar y que tiene un background detrás de los videojuegos porque algo de lo que no se habla mucho y que está demostrado que esto fue que me lo comentó un compañero de trabajo y que después me puse yo a indagar en este tema y era cierto la música de los videojuegos la música que nosotros escuchamos mientras estamos jugando no la de las escenas sino la música que nosotros estamos escuchando mientras jugamos está creada para la concentración nosotros somos fans del Final Fantasy no será la primera vez que me pongo yo a trabajar escuchando la banda sonora del Final Fantasy es que era una música que te absorbía esa melodía tan suave que te va metiendo y te va claro que te ayuda a concentrarte es arrepentida sí, sí, sí y yo creo que todo lo que la haya jugado una sola vez la reconoce al milímetro escuche un poquito de la banda sonora ya sabes cuál es ya sabes cuál es incluso sabrías decir en qué zona del juego ya está pasando sí, sí, sí sí, sí la concentración es una pasada los recursos de aprendizaje que tienen los videojuegos detrás al final un videojuego no deja de ser la forma en la que vivimos una historia pero si esa historia la utilizamos a nuestro favor para dar una clase bueno los beneficios pueden ser numerosos es que es que es fácil cuando tú con un videojuego lo metes en una clase está camificando estás introduciendo a ese alumno dentro de ese videojuego y no hablamos de iSport que yo creo que estaremos de acuerdo en que en que son cosas muy 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 diferentes y que parece que nos lo intentaron nos intentaron meter gato por liebre con los iSport y su relación con los videojuegos vamos a ver nosotros somos consumidores de iSport yo creo que tú eres de FIFA no Javi y yo de LOL de League of Legends y el de educativo tienen poco sí, nada es que al final lo que hablamos antes también está el otro lado competitivo y y estratégicos y sí, sí un montón de historias pero lo que es educativo no son educativos porque realmente enseñarte enseñarte contenido y conocimientos y aplicarlo en ello creo que hay soluciones mejores que los iSport hombre se podría hacer por supuesto podrían enseñarte valores podrían enseñarte el valor del trabajo la competitividad el trabajo en equipo cuál es el problema es que muchos están destinados a que jueguen solos como puede ser como puede ser FIFA ahora sí los hay con equipos pero normalmente lo que se ve reflejado por ahí son ellos solos igual Fortnite sale la noticia de no sé quién ganó no sé cuánto dinero pero él solo esa es la cuestión puedes utilizar eso para que la gente no sea competitiva pero una competición sana que dentro de esa competición sabes que el que tienes al lado es tu contrincante pero también es amigo tuyo no llegue más allá esa es la otra cuestión que muchas veces no queda solo en el juego hay rencillas fuera de él y estamos creando personas estamos educando personas sea a través de un juego sea a través de un libro yo creo que el día que podamos crear tú como profesor que se pueda crear historia gráfica sin la programación eso va a ser un recurso ideal para los alumnos y alumnas ya hay alguna aplicación que te lo permita hacer en 2D pero el problema es que es muy trabajoso la aplicación no es muy buena y claro y al final te vas a pegar 1, 2, 3 meses haciendo un juego y al final no te vas a ser no te vas a ser rentable si nosotros nosotros cuando creamos la torre de conocimiento utilizamos un programa pero al final el formato nos llama un formato que a nosotros sí nosotros nos creamos con el RPG pero el formato ya nos llama nos llama y es una pena yo pensaba ya esto lo hablaremos si yo en otro momento sobre algo que te iba a comentar yo precisamente sobre eso sobre cómo darle a lo mejor un vuelco a todo eso meterle algo para para que sea distinto ya lo hablaremos nos pondremos a hablar sobre ello para que para contextualizarlos y antes de terminar el programa eh aquí un servidor junto a otros tres compañeros eh creamos un videojuego se llama la torre del conocimiento que ahora le estamos dando un reenfoque a nivel de contenido y tal para que profesores como Javi puedan utilizarlo como un recurso asequible para todos sus alumnos y alumnas y que aplica lo que hemos hablado durante toda esta entrevista ¿no? ehm Javi la verdad es que yo creo que las aventuras gráficas son súper necesarias en los días que que corren en la educación creo que tiene que tienen que estar eh creo que las editoriales tienen que apostar por este tipo de de juegos tienen que apostar firmemente o sea dentro de su material ya que las editoriales ahora están haciendo una migración a la digitalización no he visto libros digitales como si no hubiesen una buena pero dentro de esos libros digitales no no vimos nada no no veo nada diferente salvo un ebook me gustaría que que la digitalización quisiera que cambiasen debería es que es verdad que muchas veces esos libros digitales lo único que tienen son enlaces a otras páginas o a vídeos no tienen más muchas veces ves esos libros sinceramente solo sirven para tirarlos a la basura y no los tiras porque no tienen una tablet exactamente pues tirarías la tablet y dices tú bueno pues te lo voy a dejar ahí ya que en digital pues no tiras la tablet pero hay algunos que de verdad que porque me ha pasado yo he tenido libros y he tenido que yo que tengo otros libros de otras editoriales yo tengo que recurrir a ellos para poder dar mi clase con el libro que tienen los alumnos y los alumnos y eso no puede ser eso no puede primero que un libro si viene si se dan canarias tiene que dar adaptado el contenido que se dan canarias eso es lo primero porque muchos no lo están empezando por ahí y ya después lo que estamos hablando tener recursos digitales no es tener un vídeo o un enlace o una página web es tener recursos de verdad tener un juego es lo que las aplicaciones tienen los medios y el dinero para crear juegos para crear casi prácticamente lo que ellos quieran si las editoriales yo te doy ya te doy yo te dejo claro que si que tienen medios para crear los recursos que quieran si 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 el problema es que no quieran seguro no le ven el beneficio todavía y por eso no se embarcan a ellos pues Javi Javi pues muchísimas gracias gracias por por venir por compartir este rato con conmigo y con todos los con todos los oyentes porque es algo diferente que traemos a la cocotera y siempre viene bien la digital ver el factor digital en sectores tan importantes como es la educación y gracias por por haber venido y haber compartido tu tu visión y tu opinión sobre ello gracias a ti sobre todo por por dar voz a los profesores porque creo que somos el único campo profesional que no se le ha escuchado durante la pandemia pero sí pero sí al que más a uno de los que más se las ha criticado y creo que sí que bueno bueno dar voz escuchar y hablar y gracias a ti por eso por por darnos la oportunidad o darme la oportunidad de estar aquí en la cocotera y poder hablar de este tema que tanto nos gusta a los dos sí sí aquí tienen un programa para para que tanto tú como compañeros cada vez están invitados están invitados siempre esta vez esta es la casa esta es la casa de ustedes y y muchas gracias por venir Javi muchas gracias por venir y a los que nos están oyendo recuerden nos vemos el martes 16 a la misma hora en la emisora 87.6 FM PSL radio de 11 a 12 de mediodía si no lo pueden escuchar en directo lo van a poder escuchar en las plataformas de iVox en nuestra página web en diferido seguiremos trayendo personas tan geniales y tan cualificadas como es Javi porque nos lo hemos propuesto para esta nueva temporada y lo que me queda por decirles es no olviden disfrutar y si no saben cómo hacerlo ya saben búsquenlo en google esto ha sido la cocotera muchas gracias por escucharnos